Bueno, vamos con la primera información. Bueno, las águilas ibaeñas, la fanaticada de las águilas ibaeñas, está molesta, está enojada, porque el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es fanático de los Tigres del Liceo. Señores, se llegue un tuit, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se declaró fanático de los Tigres del Liceo, luego de que un usuario de las redes sociales de Twitter le preguntara sobre su preferencia entre equipos de águilas y liceo. También había que agregarle los gigantes, las estrellas, todavía había otras opciones, nadie sabe, pero además pusieron dos opciones, águila y liceo. Entonces el periodista dominicano Troy Orlando despejó una pregunta al mandatario del país preguntándole si es de los Tigres del Liceo o de las águilas ibaeñas. Lamentablemente para las fanaticadas de las águilas ibaeñas, que están tristes, están tristes los fanáticos de las águilas, porque el presidente, este presidente que se ha vuelto sumamente famoso, por ser el primer presidente en milenio en que gana la presidencia, y muy influyente de ese presidente, dijo que es fanático de los Tigres del Liceo. Bueno, los Tigres del Liceo, ahí están las fanaticadas de los Tigres del Liceo, están sumamente contentas, me hubiera gustado que fuera de mi equipo, pero es del Liceo, y si es del Liceo hay que darle sus felicitaciones, tienen un gran fanático, todos son buenos grandes fanáticos, pero tienen un fanático fuera del país, o sea que no es dominicano, eso es sumamente importante. Bueno, así está la pelota. Bueno, vamos con otra información, que me coloquen la imagen por favor, de la otra información que tenemos para el día de hoy, y es que en cierto modo, Luis Abinader y el PRM le dio un boche a Kiki Antun, porque Kiki Antun hizo una publicación de una imagen donde pone a Leonel Fernández y a Luis Abinader donde dice, juntos somos imparables, unión nacional opositora. Entonces, eso no le gustó a Luis Abinader, Luis Abinader en la jerga popular le dio un boche, lo llamaron, lo llamó a Kiki, le dijeron, mira Kiki, que eso usted no lo debió poner porque usted no tiene autorización de poner imágenes de la persona de Luis Abinader. Entonces, él se molestó, luego que él se molestara, él dijo que a él lo llamaron y lo llamaron la atención, se molestó él también porque lo llamaron la atención, pero usted utilizó una imagen sin autorización. Kiki tiene que controlarte en ese sentido, sabemos que tu partido es importante, ahora mismo está todo el mundo en espera de quién va a ser el candidato, pero usted no puede adelantarse si usted pedía autorización, está poniendo fotos de gente y eso. Así que a Kiki le dieron su boche por estar de pro pasado, dicen los muchachos. Así que estas son las informaciones más importantes, treno.com.2, recordarle siempre que estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter y también en YouTube. Sigan con el toque del mediodía.